¿Qué es el torneo? Yo creo que cada vez que van pasando los días, los partidos que vamos a jugar, los jugadores van a estar mejor. Mucho mejor que el primero y cogiendo ritmo, los compañeros están haciendo un buen trabajo. Hoy generamos mucho más opciones de gol que el primer partido contra San Francisco y cada día vamos mejorando lo que quiere el profesor. Hubo más movilidad, estamos más sueltos, ya la preparación física ya casi estamos saliendo de lo que está haciendo el profesor Toral. El equipo ha respondido en buena forma en los físicos. Y a pocos días de la Copa creo que vamos a llegar a un buen punto en lo físico, lo que queremos. Y finos de cara al arco, que era lo que queríamos. Y las opciones que estamos generando hay que concretar.